Hola que tal, soy Luis Miguel con el informe meteorológico hoy domingo 23 de octubre del año 2022. El día de hoy, mis queridos amigos y seguidores de este espacio, estaremos hablando sobre el huracán Roslin, el cual el día de ayer se encontraba categoría 4. También veremos su movimiento, trayectoria, los posibles estados que estaría tocando desde hoy ya en la mañana en México, así como también su trayectoria en el día de hoy. Veremos cómo irá debilitándose este huracán en el resto del día de hoy. También estaremos mirando otro fenómeno meteorológico, como pueden ver en las imágenes satelitales, que se mueve cerca de las Islas Bermuda, así como también las informaciones del tiempo en la República Dominicana con los movimientos de algunas vaguadas, onda tropical y los efectos locales de dicho país. En este sentido, el huracán categoría 3 al momento, como podemos observar en las imágenes satelitales, se encuentra categoría 3, localizado a 130 kilómetros al oeste-suroeste de Tepic, Nayarit, y a 70 kilómetros al noroeste de Punta Mixta, en Nayarit. Esta mañana estaría tocando Santiago Iscuintla, Nayarit, generando lluvias extraordinarias en Jalisco y Nayarit, y torrenciales en Colima, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado. Sus extensa bandas nubosas originan lluvias extraordinarias mayores a 250 milímetros en Jalisco, y Nayarit, torrenciales de 150 a 250 milímetros en Colima e intensas de 75 a 150 milímetros en Michoacán. Además, se prevé viento con racha de 150 a 180 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Nayarit y la costa norte de Jalisco. Viento con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en la costa centro y sur de Jalisco y costa de Colima. Viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa sur de Sinaloa y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Michoacán. Estos son los estados que estaría afectando el huracán categoría 3 Roslin, que la mañana de este domingo estaría tocando Nayarit. Y en el Atlántico Subtropical Central, una vaguada de baja presión localizada bien al este de las Islas Bermuda está produciendo actividad limitada de aguaceros, aunque las condiciones ambientales parecen solo marginalmente propicia para el desarrollo durante los próximos días. El disturbio podría todavía adquirir algunas características subtropicales o tropicales temprano esta semana, mientras se mueve al oeste-noroeste a 15 a 20 millas por hora a través del Atlántico Subtropical a oeste. Para la mitad de la semana parece poco probable desarrollo adicional de este sistema mientras gira hacia el norte sobre las aguas más frías del Atlántico Noroeste y se encuentre vientos más fuertes en los niveles altos del Atlántico. Si es que este fenómeno meteorológico por el momento no promete convertirse en ciclón tropical, mucho menos representa peligro para la región del Caribe. A nivel local en la República Dominicana, vaguadas y ondas tropicales incrementarán las precipitaciones iniciando la semana laboral y tendremos temperaturas calurosas. Hoy prevemos un aumento paulatino del contenido de humedad en la atmósfera del país con algo de nubosidad en horas de la mañana con posibles lluvias dispersas en sectores costeros del nordeste Atlántico y sureste caribeño que al final de la mañana podrían incidir hacia el interior del país. Para la tarde se prevén nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se pueden extender hasta primeras horas de la noche en el sureste, suroeste, cordillera central, valle del Sibao, noroeste y península de Samaná del territorio dominicano. A pesar de que estamos en otoño, exhortamos a evitar la exposición a los rayos del sol sin la debida protección en el periodo de mayor insolación de 11 de la mañana a 4 de la tarde, tomar suficientes líquidos y vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros. Al inicio de la semana laboral, prevemos que debido a dos vaguadas y dos ondas tropicales, seguirán ocurriendo aumentos nubosos, especialmente en horas de la tarde, con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos sobre las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza que se proyectarán incluso en las horas de la noche donde luego disminuirán en intensidad y frecuencia en la madrugada. La ONAM informa que una zona de baja presión no tropical localizada a cientos de kilómetros al este de las Islas Bermuda, como decíamos anteriormente, no ofrece ningún peligro por su posición, distancia y desplazamiento para la República Dominicana y también para el Caribe. Hoy, nubosidad dispersa en horas de la mañana y mucho espacio de sol, solo prevemos posibles lluvias dispersas por arrastre del viento en sectores costeros del nordeste atlántico y sureste caribeño, que al final de la mañana podría incidir hacia el interior del país. Continúan las temperaturas calurosas, en especial en las zonas urbanas del territorio nacional. Este es el informe meteorológico para hoy, domingo 23 de octubre del año 2022, para la República Dominicana, el Mar Caribe, el Pacífico, Atlántico Central, Atlántico Norte y Golfo de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.